¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 82, donde será la semifinal de las mujeres. Así es, Andrea le hace el anuncio en la casa a todos los participantes que se viene este desafío, donde Karina, Valkyria, Karol y Alexa tendrán que enfrentarse en los cinco botses, atravesar todas las pruebas para poder llegar a la final. Bueno, realmente esta competencia se va a ver súper reñida, se ve a las participantes, algunas cayéndose, otras resbalando, otras pasando los obstáculos en la piscina, alzando las pesas. La verdad es que esta es una competencia muy reñida. Yo quiero que ustedes en los comentarios, por supuesto, hagan las apuestas de quiénes les gustaría a ustedes que llegaran a la semifinal de estas cuatro mujeres. ¿Cuáles son sus favoritas? Por favor, comenten por supuesto. Gracias.